Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adevenar que yo soy yo Si te preocupa me por vender Vuelves dejarte pensar en mí No lograrás hacerme cambiar, sé cómo soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Piénsalo bien y decidete No tengo tiempo para perder Pronto mi novia tú vas a ser Lo digo yo Oh, 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 oh Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas la lecedad Solo a mi lado me encontrarás Lo digo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal!